Hora Pico Sin Camión es un programa que hizo que se reduzcan en estos 45 días 70% el ingreso de camiones en hora pico a Capital Federal, con lo cual se agilizó el tránsito y también se redujo 45% los siniestros y víctimas fatales en accidentes con camiones. Una medida cautelar deja suspendida esta medida de hora pico sin camión en la cual se cobraba a los camioneros 185 pesos más en cada uno de los peajes que pasaban. Gracias por ver el video